Hemos ido ampliando el número de desfibriladores semiautomáticos. En la primera fase de hace varios años, fueron ocho los desfibriladores que se instalaron en la casa consistorial, museos y centros en los que entendíamos que la aglomeración podía justificar la necesidad. Y en esta segunda fase hemos cubierto algunos edificios más que nos quedaron, por ejemplo, el Museo Elisa Cendreros, que se abrió después de la aplicación de la primera fase, y los centros de trabajo, tanto en el cementerio como en jardines, en mantenimiento, en limpieza. En total, junto con los del Patronato de Deportes, los vehículos de los cuerpos de seguridad son 28 los desfibriladores que el Ayuntamiento de Ciudad Real tiene a disposición de la ciudadanía, ya sea en los centros en los que pueden llegar a haber actividad, o en los centros de trabajo, o como digo, en los vehículos de los cuerpos de seguridad ciudadana. Entre las causas de muerte más frecuentes, la insuficiencia cardíaca. En Castilla-La Mancha, 842. Cuando empezábamos a hablar sobre la implantación o no de este programa de Ciudad Real Cardioprotegida, nos decían, en todos los edificios, allá donde vayas, hay un extintor. Sin embargo, hay más probabilidad de sufrir un problema cardíaco que de un incendio. Y esa es la apuesta que nos ha llevado en estos últimos años, desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana, a avanzar en este programa, con estas dos fases de momento.